Bueno, que intuyo que a esta música a Roberto le dé gustar, intuyo, y se la voy a contar después de la oficia y la presentación. ¿Algún casé con Tina Turner? Pasa Magazine tenía yo en el Torino, años 80 Tina Turner, como dijo alguna vez la Rolling Stone, las largas piernas del rock. Sí, la tía del rock and roll. La morocha, tremendo la morocha. Una vida terrible, terrible. Un día tengo que venir a hablar de música, nada más, me encanta. Sí, sí, por mí también. Hacemos un programita, si te parece. Bueno, pero hoy vamos a hablar de perritos, perritas, animalitos. El tema que tenemos hoy es la preniez de las perras. Algunos lo dicen en el embarazo, en realidad no es despectivo decir la preniez, es el término correcto que se usa en los animales. De la misma manera que nosotros transpiramos, algunos transpiran la camiseta, otros no. Los animales sudan, es propio de distintas especies. Pero bueno, la preniez o embarazo, si quieren decir de las perras, perdón, es todo un tema propuesto por nuestros oyentes, vía Facebook, por Silvia González, habla un poquito de eso. Y ya un poquito hablamos del tema de gestación. Mientras hablamos, después vamos a ver algunas imágenes hablando de Facebook, de todos nuestros amigos de Facebook que nos cuelgan sus fotos de los perritos que tienen y de los que lamentablemente han perdido, están buscando, o de perritos en adopción. Bueno, va a estar el cartelito ahí. Bueno, decíamos, la gestación en las perras dura dos meses. Pero yo diría que hay que empezar a preocuparse si nosotros vamos a tener cachorro, por lo menos uno o dos meses antes, ¿verdad? Si nosotros decidimos que a nuestra perra le vamos a hacer tener cachorros porque queremos ser abuelos y nos gustó nuestra perrita, dos meses antes que venga el celo ya tenemos que estar atentos para hacer lo que se llama tanto prevención sanitaria como prevención comportamental. La prevención sanitaria consiste en que la perra tiene que llegar media gordita al momento del servicio, para cuando le venga el novio. ¿Por qué? Yo casi diría un 10% de sobrepeso. ¿Por qué? Porque eso hace que, ese sobrepeso hace que después, durante la lactancia, que es el periodo más complejo que tiene la perra, que de altísima exigencia energética, lo pueda pasar bien y no termine hecha bolsa por el tipo, porque los cachorros les sacaron absolutamente toda la energía. Ahí vemos perritas gordas, perritas preñadas. Esa vendría a ser la principal prevención sanitaria o alimentaria. También tiene que llegar con todas las vacunas y es muy importante que llegue desparasitada al momento del servicio, porque después del servicio no conviene darle antiparasitarios porque pueden ser malos para su salud. Y por otro lado, también hay ciertos parásitos como el toxocaracanis, que es el que se pasa a las personas, esto es fundamental, el que es zoonótica, que se pasa a los niños, que traspasa a los cachorros a través de la placenta. Son esos fideos largos que largan los cachorros a veces cuando tienen de arrea, espantoso, que parece la salida del alien de un cachorrito chiquito que sale en tal cantidad de parásitos. Eso viene de la madre, seguramente. Que la madre es asintomática, los tiene sin ningún tipo de problema, en cambio el cachorro los sufre grandemente y lo peor de todo es que es zoonótica, también se puede pasar a las personas. Las vacunas completas para que los anticuerpos de la madre pasen a los cachorros a través del calostro y vemos los cachorritos mamando. Es la manera también de que los perros se inmunicen en forma pasiva. Y la otra es la prevención comportamental. Nosotros le dimos servicio a la perra, la perra sabemos que más o menos se preñó. Otro día voy a hablar de esto, no existe un evatés para las perras, o sea la forma de saber que la perra está preñada es cuando ya está, a los 28 días se la puede palpar con forma de aceituna, en que tendrán medio un poco la mano y después se puede sacar una placa, una oqueografía, pero recién a partir de los 40 días. Ya es tarde, cuando uno se da cuenta. A los 60 ya está. Bueno, tengo la perra preñada, yo sé que está preñada, está gorda, así como veíamos en las imágenes recién. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces acariciarle la panza. No le cante, ¿no? Porque tampoco hay que... Tampoco para tanto. ¿Pero por qué? Porque los perritos, los cachorros, ya en el útero tienen las terminales del contacto, o sea las neuronas programadas ya para sentir el contacto. Y de alguna manera empezamos la sociabilización de ese cachorro a partir de que siente un contacto externo, ¿verdad? Una vez que el animal, que la perrita pare, y tenemos los cachorritos ahí, antes se decía que no había que tocarlo, dejarlo tranquilo, que la perra se puede poner loca. Bueno, si la perra vive con nosotros no tiene por qué ponerse loca, ¿verdad? O sea, no tiene por qué ser agresiva. Si bien existe la agresión por maternidad, las perras son animales, los perros en general, sociales, y están acostumbrados a que toda la jauría participe de lo que fue el parto, o incluso hasta la lactancia. Entonces nosotros unos minutitos, cada tanto, tenemos que agarrar los cachorros, tocarlos. Los cachorros obviamente nacen sin el sentido del oído y con los ojos cerrados. Así que lo único que van a sentir son estímulos de contacto. Si nosotros como humanos lo tocamos, lo sacamos, los ayudamos a volver a la teta. Está bueno eso porque toda la gente sabe, pero ahí lo llama y le habla, o sea, lo más importante es que... No, no, exacto, hasta pasadas varias semanas que no abren los ojos y ni empiezan a oír, a la tercera semana empiezan a oír, pero antes de eso hay que agarrarlos, tocarlos, tampoco hacer un circo alrededor de la perra, hay que dejarla tranquila para que su lactancia no sea traumática, pero sí empezar a tocarlos. Cuando hablamos de esto, del contacto con el cachorro y de la prevención comportamental, todo ayuda a evitar la agresividad a largo plazo. Siempre me van a escuchar decir acá que no existe una raza peligrosa, no existe algo que genéticamente sea agresivo, peligroso o asesino, eso no existe, es gente que de alguna manera no sabe criar como corresponde a sus animales y eventualmente ese ejemplar desarrolla un grado de agresividad, que cuando las razas son grandes, como los pitbulls, los roadweiler, los mastis napolitanos, etc., es mucho más peligroso, ¿verdad? Porque un pitbull lanzado en ataque es tremendo, los dogos también que tienen mala fama, pero no es un problema de ellos, el problema es la sociabilización con el humano, y la sociabilización con el humano empieza, como decíamos recién, ya en la prenez y después en el contacto con los cachorros. En respecto del ámbito, ¿no? Donde están los cachorritos con la perra, algo en especial, la perra se encarga de darle calor, hay que taparlos, ¿qué hay que hacer con los cachorritos? La temperatura es la misma temperatura que nosotros, o sea, si nosotros podemos vivir adentro de esa casa, los cachorros van a poder vivir también. Los criadores lo que suelen hacerles es una palidera, una especie de cajón trampa en donde los cachorros se puedan evadir, salir de ahí. Y después tienen que estar relativamente tranquilos, no tiene que ser un desfile de gente, no va a ser un pasillo, puede ser un rincón, un lugar donde sea fácilmente higienizable, y la perra en sí se va a encargar de todo. Y se va a encargar de dos cosas fundamentales, primero apegarlos, o sea, apegarlos a sus tetas, a su leche materna, y después desapegarlos, que es fundamental. O sea, se los va a sacar de encima, no son malas madres, se los va a sacar de encima, pasado aproximadamente 3, 4 semanas, para que el perro salga a conocer la vida, es un punto fundamental en el comportamiento de los cachorros. Hay madres medias pavotas, hay que reconocerlo. Hay que darle una manito. Hay que darle una manito. Sobre todo esas perras que son hiper apegadas, que no pueden estar sin el resto de la familia, se le van a estar con el cachorro ahí, mirando como diciendo, ¿y ahora qué hago con esto? Ayudame. Y bueno, a veces hay que ayudarlo un poco sin intervenir demasiado, sobre todo en este proceso, en el del apego y en el posterior desapego. Está. Otro capítulo, imagino, será, o por ahí podemos adelantar un poquitito, respecto de, bueno, la asistencia, si es que es necesaria para, bueno, ¿qué es ese parto, si se quiere? El parto, sí. El 80% de las perras paren de noche, que es cuando hace pico la hormona oxitocina. Previo a eso, durante 24 horas hay una bajada de temperatura muy importante, bajan a 36, 37 grados, así que hay que acostumbrarse al termómetro y meterlo donde van. Nosotros tomamos solamente la temperatura rectal, le gusta o no le gusta a la perra, en eso no opina. Cuando está bajando a 37 grados la temperatura, muy probablemente esa noche se precipite el parto. Durante el parto no hay que molestar demasiado, hay que verla, la perra generalmente le saca la placenta, los lame y los cuida. Si no lo hace, le tenemos que dar una manito. ¿Cuánto puede durar el parto? 24 horas, porque no siempre se, tienen todos los óvulos fertilizados, tienen la misma edad, ¿verdad? Porque la perra larga muchos óvulos y pueden ser fertilizados en distintos, juntadas con el perro. Así que no hay que asustarse, pero estar atento con el teléfono del veterinario humano. Ok, gracias Robert. Por nada. Muy amable, cerramos y enseguida seguimos con más información.